empezamos echando aceite de oliva en una cazuela picamos una cebolla y la rehogamos ahora cogemos cuatro tomates los picamos y los echamos también esto para hacer el sofrito un poquito de sal un poquito de especias que vamos a emplear tomillo romero y orégano medio vasito de agua y ahora cogemos los tomates y lo vamos cortando en rodajas junto con el calabacín que he elegido calabacín blanco y calabacín verde también la berenjena y ahora cuando el sofrito esté hecho lo vamos a triturar cogemos un molde y vamos contrapeando las diferentes rodajas que hemos hecho la de la berenjena el calabacín y el tomate y la vamos poniendo de esta forma así con todas esto es muy fácil amiguetes otro poquito de sal pimienta negra recién molida orégano tomillo y romero esto va al gusto si os gustan otras especias pues echar otras y ahora cogemos el tomate frito y echamos por encima lo metemos al horno y cuando haya transcurrido aproximadamente una hora lo sacamos y esto está listo amiguetes acompañamos con un huevito frito y a comer